Portugal y Francia fueron los pioneros en la pesca transatlántica a principios de siglo XVI y recién se les unieron barcos de pesca ingleses en la década de 1570. Después de 1540, aproximadamente, los pescadores del norte de España empezaron a visitar regularmente las aguas de Terranova y el Labrador, de modo que en 1578 Anthony Parkhurst pudo contar más de 100 barcos españoles en Terranova, todos ellos en busca de bacalao. Por el contrario, el nivel de actividad inglesa durante este periodo era bastante reducida. Parkhurst afirmaba que en 1573 solo había cuatro barcos ingleses en Terranova. Los pescadores franceses, españoles y portugueses solían pescar en los grandes bancos y otros bancos en alta mar, donde siempre había pescado disponible. Salaban el pescado a bordo y no lo secaban hasta que lo traían a Europa. Los balleneros vascos migratorios de Francia y España también llegaron a Terranova y Labrador durante el siglo XVI para cazar ballenas francas en el estrecho de Belleisle. La mayoría operaba desde Red Bay y otros puertos del sur del Labrador, donde permanecían desde julio hasta enero. Los pescadores portugueses y castellanos se beneficiaron del hecho de que sus países eran firmemente católicos, con una fuerte demanda de pescado para consumir en los días de cuaresma y semana santa. Además, ambos países tenían crecientes imperios marítimos en América y Asia y necesitaban bacalao para alimentar a los marineros y soldados que estaban asociados con esa expansión. El declive de la pesca ibérica en Terranova. La enorme riqueza que España estaba obteniendo de sus posesiones de ultramar ayudó a financiar el desarrollo de un gobierno poderoso y altamente centralizado en Madrid. Este gobierno comenzó a imponer todo tipo de nuevas regulaciones y restricciones. Estas interferían cada vez más en diversas actividades económicas, incluida la pesca. Al principio, los puertos vascos españoles intentaron ignorar muchas de estas medidas. Sin embargo, con el tiempo, los nuevos impuestos, combinados con las restricciones al comercio y la navegación, debilitaron la capacidad de los pescadores españoles para competir con sus otros rivales europeos. Además, la gran inflación del siglo XVI provocó una importante subida de precios. En lo que respecta a la pesca española, esto supuso un aumento de los costes, mientras que el aumento del precio del pescado animó a los proveedores extranjeros a penetrar aún más en el mercado español. Lo peor de todo fue el efecto paralizante de la guerra de España con Inglaterra que comenzó a finales de la década de 1580. El gobierno no solo requisó la navegación comercial y los marineros, incluidos los de la pesca, para fines militares, sino que el comercio español le estaba ahora expuesto a los ataques de los corsarios ingleses. En 1585, Sir Bernard Drake llevó a cabo un amplio ataque a los barcos españoles en Terranova, aunque tuvo cuidado de evitar centros españoles como Placentia y el Estrecho de Belleisle. Los españoles respondieron con ataques a barcos ingleses y franceses en 1587 y 1588. Sin embargo, la industria pesquera española del bacalao nunca se recuperó del todo. Portugal también sufrió, ya que los ingleses estaban en guerra con Portugal por ser parte de España. La pesca portuguesa sufrió los mismos efectos negativos de la política de Madrid que la castellana. Hasta el restablecimiento de la paz en 1604, los ingleses siguieron siendo agresivos en la incautación y destrucción de los barcos pesqueros ibéricos. La destrucción de la pesca ibérica en Terranova no fue absoluta y completa. Los pescadores españoles y portugueses siguieron cruzando el Atlántico a lo largo de la década de 1600. Hay informes franceses de pescadores españoles en placentia en 1655 e informes ingleses de pescadores españoles al norte de Bonavista después de 1660. Estos informes sugieren que una pesquería sedentaria española puede haber continuado hasta el final del siglo. Pero su número era tan reducido que, a todos los efectos, podría no haber existido. Esto creó una interesante oportunidad para los franceses y especialmente para los ingleses. La retirada de España de la pesquería dejó a los mercados mediterráneos con un menor suministro de bacalao y creó nuevas oportunidades para los comerciantes de pescado extranjeros.